La lucha contra el pecado La lucha contra el pecado La lucha contra el pecado En la vida tenemos dos enemigos Dos enemigos que Tristemente tenemos que luchar Todos los días contra ellos El primer enemigo Es el pecado que mora en mí O sea, la raíz del pecado original Que es nuestro egoísmo Lo dice Romano 7.20 Y si hago lo que no quiero Ya no lo hago yo Sino el pecado Que mora en mí Y el segundo enemigo Satanás Y sus huestes espirituales Que nos atacan todo el tiempo Efesios 6.12 dice Porque no tenemos lucha Contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra señores del mundo Gobernadores de la tiniebla Contra malicias espirituales El primer enemigo El interno Egoísmo El pecado Entró al hombre Por la desobediencia Esto produjo Una reacción Que reveló El nacimiento Del egoísmo Miremos la palabra Y llamó Jehová Dios al hombre Y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió Oí tu voz en el huerto Y tuve miedo Porque estaba Desnudo Y escondíme Y díjole ¿Quién te enseñó Que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol Que te mandé Que no comieres? ¿Qué descubrió Noé? Diga, perdón Adán Descubrió Adán Que estaba desnudo Se vio a sí mismo Ahí nace El egoísmo ¿Qué es el egoísmo? Se denomina egoísmo La actitud Que manifiesta Una persona Que tiene un excesivo Amor a sí mismo Que solamente Se ocupa de lo suyo Su propio interés Su propio beneficio Sin reparar En la necesidad De los demás Se siente El centro de todo Vive egoístamente Para sí La palabra Como tal Proviene del latín Ego Que significa Yo Y se compone Del sufijo Ismo Que indica La actitud De quien Solo manifiesta Interés Por lo propio Gira Sobre sí Mismo Esto nos lleva a vivir Los tres deseos De la carne Señalados En primera de Juan 1216 Porque todo lo que hay en el mundo La concupiscencia De la carne La concupiscencia De los ojos Y la soberbia De la vida No es del padre Más del mundo Sean Juan Clasifica el egoísmo Con tres deseos Carnales Concupiscencia De la carne Deseos sexuales Desordenados Concupiscencia De los ojos Codiciar Envidiar Y malos pensamientos Y concupiscencia De la vida Orgullo Vanidad Y riqueza ¿Qué quiso decir Juan Cuando dijo Más Es del mundo Sencillamente Define Este deseo Como fruto De la carne Fruto del reino De este siglo Jesús Define De esta forma Dos reinos Uno es el reino De este mundo Que es pasajero Primera de Juan 1217 Y el mundo pasa Y su concupiscencia Más el que hace La voluntad de Dios Permanece Para siempre Y después Está el otro reino El que Él nos vino A predicar El reino De los cielos Que es eterno Y se encarna En el mensaje Del evangelio Mateo 17 Y yendo Predica Diciendo El reino De los cielos Se ha acercado De manera Que hay dos reinos El reino De Dios Y el reino De las tinieblas Muy clara Muy clara La enseñanza Conozcamos Nuestra naturaleza Que somos nosotros Somos una trinidad Tenemos cuerpo Alma Y espíritu Somos tres tripartitos Somos tres tripartitos Estamos formados Por un cuerpo Un alma Y un espíritu Y para que entendamos Mejor Cuando reflejamos Sufrimientos Estos se reflejan En el cuerpo Primera de Tesalonicenses 5.23 Y el Dios de paz Santifique en todo Para que vuestro espíritu Y alma Y cuerpo Sean guardado Entero Sin represión Para la venida De nuestro Señor Jesucristo Espíritu El hombre interior La lámpara El alma El corazón La mente El cuerpo El tabernáculo El cascarón Pero vamos a comparar Estos tres elementos Con cosas Más lógicas Definamos la esencia Del espíritu En relación Al alma Y al cuerpo Podemos comparar esto Con tres elementos Compuestos En dos cosas Concretas Que vamos a usar Un huevo Y un refresco El huevo Tiene tres componentes La cáscara La clara Y la yema Si le pregunto ¿Dónde está La esencia La esencia Del huevo O la vida Del huevo? Pues No cabe duda Que está En la yema De donde nace El pollito El refresco Cuando tú compras Un refresco No importa Qué marca sea Va a encontrar Que tiene Tres partes El frasco Que contiene El líquido El líquido En el cual Está la esencia Que tú compras El frasco El líquido O la esencia La parte más importante De un refresco No es El líquido Ni el envase Sino la esencia Que es lo que tú Trata de comprar ¿Qué es el cuerpo? El envase El cascarón El cuerpo Es el frasco Fue hecho Por Dios Del polvo De la tierra Dice Génesis Dos siete Formó pues Jehová Dios Al hombre Del polvo De la tierra Y alentó En su nariz Sopro de vida Y fue El hombre En alma Viviente Y en Génesis Tres diecinueve Habla de las Consecuencias Del pecado En el sudor De tu rostro Comerás el pan Hasta que vuelvas A la tierra Porque de ella Fuiste tomado Polvo eres Y al polvo Tornarás Entonces el cuerpo Es el polvo El cascarón El envase ¿Qué es el alma? El término Alma O ánima Se refiere A una entidad Inmaterial Que posee Todos los seres Vivos Todos Desde el ser humano Hasta los animales Se refiere A la vida Y según la Biblia Tiene su asiento En la sangre Fue el aliento De vida Dado por Dios A todo lo que existe Génesis dos siete Formó pues Jehová Dios Al hombre Del polvo De la tierra Y alentó En su nariz Soplo de vida Y fue el hombre Un alma Viviente Noten bien Deuteronomio Doce Del veintitrés Al veinticinco Solamente Te esfuerce A no comer Sangre Porque la sangre Es el alma Y no has de comer El alma Junto con su Sa carne No la comerás En la tierra La derramarás Como agua No comerás De ella Para que te vaya Bien a ti Y a tus hijos Después de ti Cuando hicieron Lo recto En los ojos De Jehová De verdad Que la Biblia Ha sentado El asiento Del alma Está en la sangre ¿Qué es el espíritu? El espíritu humano Es un componente Filosófico Psicológico Artístico En donde radica La personalidad Es la esencia Del ser Es la parte eterna Es el yo Es la inteligencia El espíritu Es la parte No corpórea Del ser humano Es abstracta Pero está Dentro del cuerpo Piensa y siente Es donde radican Las emociones Y los sentimientos Como la intelectualidad De una persona Se considera El aspecto De un ser humano Al morir Es su esencia Vital primaria Que pasa a pertenecer A lo sobrenatural Siendo de una Voluntad Libre El principio Bíblico Del espíritu Dios sopló Sobre el barro Su aliento Y le dio Su semejanza No en lo físico Sino en lo espiritual Génesis 2 7 Dice Formó pues Jehová Dios Al hombre Del polvo De la tierra Y alentó En su nariz Soplo de vida Y fue el hombre Un alma viviente Y en Génesis 1 26 Dice Y dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Hagamos Plural Estaba la Trinidad Obrando Conforme A nuestra Semejanza Y señoré De los peces Del mar Y de las aves Del cielo Y de las bestias Y de toda la tierra Y en todo animal Que anda Y se arrastra Sobre la tierra Noten A nuestra semejanza No era un cuerpo físico El que tenía Dios ¿Cuál es la semejanza De Dios? Sus cualidades Porque Dios Es espíritu Y los que le adoran Deben de adorarle En espíritu Y en verdad Característica Del hombre Característica Del hombre Muy interesante La parte divina De Dios En nosotros Es por ser Sus cualidades Limitadas Si Somos En algunos aspectos Semejante Al altísimo Pero Limitado Por la materia Y el pecado El salmo 8 5 dice Pues le ha hecho Un poco menor Que los ángeles Y le coronaste De gloria Y de lustre Y en primera De corintios 6 y 2 Dice O no sabéis Que los santos Han de juzgar Al mundo Y si el mundo Ha de ser juzgado Por nosotros Soy digno De juzgar Cosas muy pequeñas Tenemos esa capacidad De juzgar De dominar De conquistar Ahí está la esencia De la imagen De Dios En nosotros Vamos a ver Las cualidades Que tenemos nosotros En comparación Con las cualidades De Dios Nosotros podemos Crear de lo material Objetos Dios creó De la nada Y nos dio La materia Para transformarla Tenemos el poder De crear Y transformar Cosas que Dios Nos dio En bruto Podemos juzgar Y saber Como Dios Juzga y sabe Tenemos inteligencia Porque Dios Es inteligente Tenemos el poder Limitado De construir Y destruir Y lo más tremendo La imagen de Dios La tenemos En que poseemos El libre Albelbrío Podemos hacer Lo que nos da la gana Y además Poseemos Todos los atributos Morales De Dios Somos fiel Bueno Tenemos amor Misericordia Compasión Paciente Todas estas virtudes Morales Que están en Dios Están en nosotros Tristemente Muchas de ellas Han sido deterioradas Por el pecado Que está latente Y destruye Los frutos Del espíritu Donde radica El pecado El alma Es el enlace Entre la materia El cuerpo Y el espíritu Es el punto intermedio Es como El cristal Que se empaña Se ensucia Al pecar Rompe la comunión Entre el cuerpo Y el espíritu El alma Se asocia Con el corazón En donde radica Las emociones Y los sentimientos Juan 12.40 Dice Llegó los ojos De ellos Y endureció Su corazón Porque No vean Con los ojos Y entiendan Con el corazón Y se conviertan Y yo lo sane Y en Ezequiel 18.20 Dice El alma Que pecare Esa morirá El hijo No llevará El pecado Del padre Y el padre Llevará El pecado Del hijo La justicia Del justo Será sobre él Y la impiedad Del impío Será sobre él Al librarnos Del pecado Que está en el alma Con el nuevo nacimiento El espíritu de Dios Puede obrar En nuestro espíritu De ahí viene El concepto De la lucha Entre la carne Y el espíritu El cual nos habla Tanto Romano En el capítulo 8 Cuando dice Que ahora pues Ninguna condenación Hay para los que están En Cristo Jesús Los que andan Los que no andan Conforme a la carne Sino conforme Al espíritu Y nos mandan Dar en el espíritu Y a no satisfacer Los deseos De la carne Porque el deseo De la carne Contra el espíritu Y del espíritu Contra la carne Y estos se oponen Entre sí De manera que Hay una lucha Constante En nosotros Entre el deseo Carnal Y el deseo Del espíritu Sin embargo Satanás Conoce nuestras Debilidades Y trabaja En la carne Induciéndonos A actuar Contra la ley De Dios Por eso Santiago Habla de que Si cada uno Es tentado Cuando De su propia Conscupiscencia Es atraído Y cebado O conducido Y la consecuencia Después de que Ha concebido El pecado Para el pecado Y el pecado Una vez ejecutado Engendra muerte Para que sirve La ley Es el espejo La guía El que revela Nuestra condición El pecado Que pues diremos La ley es pecado En ninguna manera Pero yo No conocí El pecado Sino por la ley Porque tampoco Conocí 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 Conocicencia Si la ley No dijera No codiciarás Mas el pecado Tomando ocasión Obró en mí Por el mandamiento Toda concupiscencia Porque si la ley Si no hubiera ley No habría pecado De manera que la ley Señala el pecado En nosotros Esta es la lucha Por eso el conocimiento De la palabra Nos perfecciona Revelando Nuestras imperfecciones ¿Cuál es la diferencia Entre un animal Y un ser humano? Porque los animales Son alma viviente Así lo dice Salomón Cuando estaba descarriado Dice Porque el suceso De los hijos De los hombres Y el suceso Del animal Es el mismo Como muere uno Así muere el otro Y una misma respiración Tienen todos Si tiene más El hombre Que la bestia Porque todo es vanidad O sea Biológicamente Y fisiológicamente Somos alma viviente Tenemos vida Y morimos Pero hay algo Que no diferencia De los animales Somos seres Que poseemos Un espíritu El ser humano Sin liberar El espíritu Está atado A su instinto Y vive como un animal Según enseña La palabra de Pablo Pero cuando Nos liberamos De esa actitud Carnal y animal Alcanzamos La dimensión Del espíritu Por eso Primera de Corintios Dos catorce Dice Más el hombre Animal Otra versión Dice Natural No percibe Las cosas Que son del espíritu Porque para él Son locuras Y no las puede entender Porque se han de examinar Espiritualmente De manera Que cuando vivimos En la carne Y en el pecado Pensamos como animal Y nos gobernamos Por el instinto Hasta que fluye En nosotros La vida Del espíritu Dos palabras clave Que parte Revela la parte Carnal de nosotros Animal Y se usa mucho En la Biblia Hay dos palabras Que se usan En la Biblia Para referirse Al hombre apartado De Dios Uno es Debajo del sol Usado 23 26 veces En el libro De Eclesiastes Dice Aborrecí Por tanto La vida Porque la obra Que se hace Debajo del sol Me ha fastidiado Por cuanto Todo es vanidad Debajo del sol Significa Apartado de Dios La naturaleza Carnal Desposeído Del espíritu Y otro término Que se usa En primera de Corintio 15 44 Dice Se siembra Un cuerpo animal Necesito Un cuerpo espiritual Hay un cuerpo animal Y un cuerpo espiritual ¿Cuál es el cuerpo animal? El físico Dominado Por los malos deseos Y las pasiones Viviendo Para la carne ¿Cuál es el cuerpo espiritual? El que libera El espíritu Para dominar La carne Y agradar A Dios La vida cristiana Es una lucha Constante Contra los deseos De la carne Sí ¿Cómo podemos vencer La carnalidad Para lograr ser Hombres espirituales? Esto es un desafío Pero hay una forma De poder dominar La carne Y someter Los caprichos Y los deseos Del hombre animal A la voluntad Del espíritu Romanos 12 2 Dice Y no os adaptéis A este mundo Sino transformaos Fíjense Transformaos Mediante la renovación Renovación De vuestras mentes Para que verifiquéis Cuál es la voluntad De Dios Lo que es bueno Aceptable Y perfecto ¿Y cómo podemos Domar la carne Y vivir en el espíritu En este mundo? Bueno Primera de Corintios 2 Dice ¿Quién conoció La mente Del Señor? ¿Quién Le instruyó? Mas nosotros Tenemos La mente De Cristo Ahí está el secreto Alcanzar La mente De Cristo Para ser vencedores De la lucha Contra la carne Y la conscupiscencia Y los malos deseos Tenemos que Someter nuestra vida Al Señorío De Cristo Lo dice Efesio 1 20 La cual obró En Cristo Resucitándole De los muertos Y colocándole A su diestra En los cielos Sobre todo Principado Y potestad Y potencia Y señorío Y todo Nombre Que se nombra No solo En este siglo Más aún En el venidero Y sometió Todas las cosas Debajo de sus pies Y diólo Por cabeza Sobre toda La iglesia Cristo es el Señor Y si Cristo es el Señor Y nos gobierna Entonces Traemos Todos los pensamientos Cautivo A la obediencia De Cristo Como dice Segunda de Corintio 10 5 Derribando argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento Aquí está el secreto El secreto De la victoria Someter nuestros deseos A la obediencia De Cristo Llevar los pensamientos Cautivos A Jesucristo Así que El trabajo Del diablo Es Llevar nuestra naturaleza Carnal Al pecado Y para Combatir al pecado Debemos conocer Al enemigo Y tomar Toda la armadura De Dios Y llevar Los pensamientos Cautivos A la obediencia De Cristo Próximamente Elaboraremos Un mensaje Un estudio Sobre Cómo trabaja Satanás Y cómo Podemos Enfrentarnos A él Porque Es difícil Luchar Contra un enemigo Que no conocemos Si conocemos Sus artimañas Y tomamos La armadura De Dios Podremos Ser Vencedores Esperamos Que aprendamos A entender Que nuestra lucha No es con Sangre y carne Sino contra Principados Y potestades Que tenemos Que someter Nuestros miembros A la servidumbre De Cristo Y que solamente Peleando La buena Batalla De la fe Podremos Salir victorioso Del pecado Que nos asedia Gracias por haberme Acompañado Y Dios Te bendiga Si quiere Información O pregunta Y compartir Con nosotros Puede Escribirme Al correo Mario Fumero Arroba Hotmail.com Y con mucho gusto Atenderé Tu petición Tu pregunta Porque para servirte Estamos También puede encontrar Todos estos mensajes En mi página web www.contralapostasia.com Y Allí están Reflejados Todas Estas enseñanzas Gracias por acompañarnos Y Dios Les bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.